Bienvenidos a la Conferencia de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID-19. Mi nombre es Cintia Díaz, soy especialista en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir y estaré como moderadora de la conferencia. Antes de empezar, quisiera pedirles que, y aprovechando sobre todo este medio, puedan formular sus preguntas mediante el chat que está habilitado para ello. Al finalizar la presentación, las expositoras brindarán las respuestas a ellas. Para iniciar esta conferencia, me gustaría presentar al señor Policarpo Chaucavalki, quien es rector de la Universidad de Chachapoyes, quien nos brindará unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias, Cintia, y agradecer a través de ti a todo el equipo de Servir que se encuentran esta mañana con nosotros aquí en la universidad. Agradecer también a Luis Chucky por este trabajo que viene haciendo para ir buscando información sobre un tema tan novedoso, tan sorpresivo que nos encontró a todos los peruanos. Y también, en este caso, bueno, pues a la universidad peor aún, toda vez de que somos una universidad provinciana, alejada de la capital, por lo tanto, hay dificultades para mucho tipo de capacitaciones que seguramente se llevan a cabo en otras oportunidades. Pero ahora tenemos también esta ventaja de poder comunicarnos, enlazarnos con ustedes, para recibir de primera mano la información que tienen con un tema tan polémico como es este de seguridad en el trabajo, en el caso de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad que tiene, gracias a Dios, una infraestructura moderna, por lo tanto, está muy descongestionada. Una oficina para dos o tres personas que es de seis metros por tres promedio. Por lo tanto, las distancias están garantizadas en el caso de que retornen nuestros trabajadores en algún momento, dentro de la normalidad, entre comillas, a elaborar en el campus universitario. Sin embargo, necesitamos los lineamientos, las políticas que se están manejando desde Servir para atender mejor a nuestros trabajadores, a los llamados clientes internos, pero también atender mejor a nuestros alumnos, que en realidad hoy nos estamos extrañando más que nunca esta ausencia obligada que estamos teniendo y esperemos de que no haya dificultades con los enlaces que estamos teniendo en este momento. Y nuevamente, a nombre de la universidad, agradecerles infinitamente por este desprendimiento de estar con nosotros y compartir sus conocimientos acerca de esta temática nueva todavía en las universidades y que estamos en proceso de implementarlo nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Chauca. Así también contamos con la presencia del señor Luis Chucky Serván, quien es presidente gremial de los sindicatos de la región Amazonas, quien también nos brindará unas breves palabras. Muchas gracias a cada uno de los miembros el día de hoy, a la doctora Rumi, a la doctora Magali, a la doctora Cintia esta mañana, también al doctor Policato Chauca Valky y también sus funcionarios de confianza quienes han accedido a esta capacitación que se ha programado para el día de hoy, previa coordinación que se ha hecho con ustedes. Yo les agradezco infinitamente el nombre de la Federación Gremial de Sindicatos de la región Amazonas y muy en especial de la Federación Ventú, a la cual me toca representar como secretario nacional, y al Suta UNTRM, mis compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Oribe Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Muy agradecido, muy complacido, ya que, como les decía en un principio, esto marca un hito en la historia sindical de la región Amazonas, ya que nunca se ha tenido este tipo de eventos programados desde una provincia tan alejada como es Chachapoyas, desde nuestra región Amazonas. Muchas gracias a ustedes, doctoras. Estamos atentos para poder escuchar esta capacitación tan importante que para nosotros nos es muy novedosa, ya que recién estamos implementando. Y como usted lo decía, doctora Magali Mesa, el retorno gradual de trabajadores es hasta el 40%, no 40%. Los trabajadores no vuelven a sus oficinas hasta el 30 de diciembre, por lo menos, impulsando algo muy importante, que es el trabajo remoto, algo que todavía no cala en la mentalidad de las personas que no piensan realmente en el pensamiento tecnológico de este siglo. Todavía viven algunas personas en el pensamiento pasado, que tienes que hacer o un pensamiento de realmente, quizá vamos a llamarle ignorante. Gracias a ustedes por participarnos de esta capacitación y atentos, iniciamos esta capacitación. Gracias, doctora Magali, gracias, doctora Romy, gracias, doctora Cintia y el agradecimiento al doctor Juan José Martínez, presidente ejecutivo de Servir, con el que ya nació esta confianza con ustedes. Y bueno, espero seguir recibiendo más capacitaciones. Gracias, gracias totales. Muchas gracias, señor Luis Chauqui. A continuación, iniciamos con la exposición a la Conferencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos de COVID. Para ello, permítame presentar a Magali Mesa, quien es gerenta de desarrollo del sistema de recursos humanos y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en la gestión de recursos humanos. Ha desempeñado cargos directivos en entidades públicas como Agrobanco y el Ministerio del Interior, así también como en empresas privadas. Cuenta con estudios de posgrado en Administración de Empresas en ESAN y Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional por la Universidad del Pacífico. También le acompaña Romy Martínez, quien es ejecutiva de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, quien cuenta con más de 9 años de experiencia laboral en la gestión pública. Se ha desempeñado en distintas entidades como SUNEDU, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión Pública y el Proyecto de Mejora de la Calidad de la Atención al Ciudadano del BID. Máster en Gestión Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad de Ciencias Aplicadas y tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Cataluña. Sin más preámbulos, le saludamos a Madeline Mesa y le damos el pase para el inicio de la exposición. Bien, muchas gracias, Cintia. Buenos días con todas y con todos. El día de hoy vamos a tener entonces una exposición relacionada a los temas de seguridad y salud en el trabajo que, digamos, son todas las medidas que las entidades públicas tienen que seguir para este retorno o reincorporación de los servidores al trabajo. Entonces, vamos a iniciar, lo hemos denominado Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Y los temas que vamos a tocar hoy día son básicamente cinco puntos. El primero es cómo a partir de esta emergencia sanitaria se han tenido que sacar algunas normas que están relacionadas a la gestión de las personas en las entidades públicas, es decir, la gestión de personal en la emergencia sanitaria. Además, cómo en realidad también el MINSA ha sacado otras normas relacionadas al funcionamiento, MINSA y PCM han sacado normas relacionadas al funcionamiento de las entidades públicas durante la emergencia sanitaria, cómo va a ser este retorno o reincorporación. Y luego, un tercer punto que va a ser las consideraciones previas a este retorno y el reingreso de servidores que hay que tener en cuenta y hay algunos protocolos que se los vamos a mostrar. Y finalmente, el plan de vigilancia que está dentro de estos protocolos y que es un documento que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades con la finalidad de prevenir y controlar el COVID. Y finalmente, cómo dentro de este contexto los comités de seguridad y salud en el trabajo también cobran importancia desde el momento que tienen que aprobar este plan de vigilancia, ¿no? Cómo están conformados y, digamos, si es que no se encontraran activos, cómo tenemos que activarlos. Entonces, este es el temario que vamos a tocar el día de hoy y vamos a darle inicio con algunas estadísticas que yo les quiero mostrar. Servir desde que empezó la pandemia. En realidad, dijimos, tenemos que hacer, digamos, encuestas para saber cómo está el personal en el sector público y cómo está, en qué sentido. Es decir, cuántas personas están en trabajo remoto, cuántas están en licencia con goce, ¿no? Y cuántas están haciendo trabajo presencial. Entonces, en el mes de marzo, ¿no? Hacia el 30 de marzo, que eran 15 días de cuarentena. Hicimos una primera tomada de encuesta, ¿no? Que nosotros decimos que es como que la primera temperatura del sector público. Y lo que vimos fue que el 53%, como está en el PAI, en la parte roja, que es algo más de la mitad, estaba en licencia con goce. Porque, claro, en ese momento nos agarró, digamos, desprevenidos esta pandemia y esta cuarentena y todos entraron a licencia con goce mientras nos íbamos ordenando, ¿no? Trabajo remoto, solo hubo un 24% y 23% en trabajo presencial. Luego, en el mes de abril, a fines de abril, al mes siguiente, se toma nuevamente la temperatura y vemos que el trabajo, digamos, la licencia con goce, que es la parte roja, baja sustantivamente. Del 53% bajamos al 33%. O sea, bajan 20 puntos porcentuales. Pero, aquí el trabajo remoto también crece. Crece de 24% a 37%. Realmente, eso fue bastante alentador para nosotros, porque lo que implicaba era que estábamos, digamos, aprendiendo y, digamos, empezando a hacer desde casa el trabajo que hacíamos antes en la oficina. Y, bueno, y luego tenemos que trabajo presencial baja 6%, pero se incrementa el trabajo mixto, ¿no? Que ahora vamos a explicar. Y luego tomamos una última encuesta que ha sido tomada a fines de mayo y que hemos, digamos, procesado en estos días. Y esta encuesta de fines de mayo, que realmente ustedes tienen el primer rato, porque esto todavía incluso internamente lo vamos a presentar hoy, ¿no? en servir. Y es que, fíjense ustedes, que el trabajo remoto se ha estacionado, ¿no? En mayo. 37% el mes pasado y 37% este mes, en mayo, perdón, cuando realmente nosotros aspirábamos a que fuéramos a un 50%, ¿no? Pero esto está estacionado. Sin embargo, lo que sí ha reducido sustantivamente es la licencia con goce, que es lo que necesitamos que se reduzca, ¿no? De 33 a 24%. ¿Y por qué necesitamos que se reduzca? Porque en realidad todos los servidores en las entidades públicas, o sea, cuando hemos estado antes de la cuarentena, todos hemos estado trabajando. Entonces, este trabajo lo tenemos que volcar a remoto. O sea, no tendría por qué las personas están en licencia con goce, sino que tenemos que buscar las formas de cómo vamos a hacer remoteable el trabajo que antes hacían presencialmente. Y además porque siguen acumulando horas de compensación. Y lo que sí ha aumentado, digamos, ha sido el trabajo presencial en relación al mes anterior y también el trabajo mixto. Entonces, estas son nuestras estadísticas. Si hacemos un corte por nivel regional, encontramos que el trabajo presencial empezamos con, digamos, 48%, luego bajamos a 42% y hoy hemos bajado a 39%. Y creemos que a nivel regional esto todavía puede seguir bajando. Y en el caso de trabajo remoto, empezamos bajos a nivel regional con 22, subimos a 36 y nuevamente hemos bajado algo a 34%. Entonces, aquí hay que poner atención en el incremento del trabajo remoto y disminución de ese 39% de trabajo presencial. No hay que olvidar que quienes están en licencia con goce hasta el 31 de mayo ya tienen 576 horas de compensación acumuladas. Ahora, quienes están en gobierno local, es decir, las municipalidades provinciales y distritales, ¿cómo estamos? Bueno, lo que tenemos es que, fíjense ustedes, el trabajo presencial es que eso sí es alarmante. Estábamos en 35% en marzo, sube a 42% en abril y en mayo sube al 52%. Este 52% excede ampliamente el límite del 40% que debería estar en, digamos, es lo máximo que podríamos tener en presencial. Eso es muy alarmante porque esto puede implicar realmente la exposición innecesaria de las personas a riesgo de contagio, ¿no? Entonces, y trabajo remoto, lamentablemente, fíjense, de 13% que estuvimos en el primer mes de pandemia, pasamos a un 7%, se reduce casi a la mitad, ¿no? En el mes de abril y seguimos manteniendo el estándar de 8% en mayo. Estos señores tienen que subir, ¿no? Este 8% tiene que, digamos, ser el contrapeso de la barra roja. De lo contrario, vamos a tener mucho riesgo de exposición, ¿no? En las entidades públicas. Bien, entonces, ya, digamos, abordando los temas que nos tocan abordar el día de hoy, ¿no? Y siendo estas estadísticas, digamos, como que la introducción a lo que vamos a tratar, nosotros tenemos, como les dije, algunas normas importantes que salieron en relación a la gestión de los recursos humanos durante la emergencia sanitaria. Y una de las primeras normas que salió fue el DS-094, que fue los lineamientos de TCM. Y aquí, en realidad, esta norma se llamó la nueva convivencia social, ¿no? La nueva convivencia post-social porque, en realidad, primero que nada, se determinó, de alguna manera, de hecho, aquí se determinó que estábamos en inmovilización social, es decir, todos teníamos que estar inmovilizados en casa, ¿no? Pero se exceptuó algunas actividades que no podían parar. Y esas actividades que no podían parar eran el abastecimiento de alimentos, los servicios de salud, abastecimiento de medicinas, los servicios financieros, las telecomunicaciones, ¿no? Y otras actividades conexas que son de apoyo a estas labores esenciales, ¿no? Que son limpieza, recojo de residuos sólidos, así como servicios funerarios y actividades complementarias, entre otras, ¿no? Entonces, digamos que acá, de alguna manera, se nos marca y se dice, bueno, todas estas personas están en la primera línea de atención y, por tanto, son las únicas exceptuadas para ir presencialmente a laborar. Porque, claro, estos son servicios que no podían parar y que les exigen que los servidores tengan presencia física en los establecimientos, digamos, relacionados a esas actividades. Pero luego también, en esta misma norma se dice, ¿no? Se podrán reiniciar actividades, ¿no? Pero solo hasta el 40% de la capacidad en esa etapa, ¿no? No sabemos si al 30 de junio saldrá otra medida, pero por lo menos hoy tenemos esta, ¿no? Donde no podemos exceder al 40%, saldrá guardando restricciones sanitarias y el distanciamiento social, y es que alguna entidad que reinicie actividades y haga ir hasta el 40% de su personal, tiene que necesariamente guardar las restricciones sanitarias y el distanciamiento, ¿no? Priorizando, dice, en todo lo que sea posible el trabajo remoto. O sea, tienes que tener igual a tu 60% de servidores en trabajo remoto, ¿no? Implementando o habilitando virtualización de trámites, servicios u otros, así como estableciendo, digamos, horarios diferenciados o ampliados en las entidades públicas para poder atender. Entonces, luego a este decreto supremo se dictan otras medidas temporales y excepcionales que están en el decreto legislativo 1505. Entonces, en este decreto legislativo, ¿qué se dice? Se dice que hay que hacer el trabajo remoto prioritariamente, ¿no? En todas las actividades que sean posibles dentro de la entidad, ¿no? Pero también nos abre la posibilidad de poder hacer otras modalidades de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que podemos combinar, tener modalidades mixtas, ¿no? Es decir, yo de repente por mi trabajo estoy haciendo trabajo remoto, pero tengo que ir un par de días a la oficina para de repente firmar documentos que solamente puede ser firma física, ¿no? Despachar con mi jefe, recoger material para llevármelo a casa y me quedo ordenando un poco lo que avancé en la semana, ¿no? Entonces, eso es el, digamos, el trabajo mixto, combino trabajo remoto con trabajo presencial. O también podría ser estoy en trabajo presencial, ¿no? Pero mi trabajo presencial solo implica dos o tres veces, puedo hacerlo dos o tres veces por semana, ¿no? Y el resto del tiempo me voy de, estoy de licencia con voce en mi casa. Entonces, es, digamos, pueden ustedes combinar las tres formas, trabajo remoto, licencia y trabajo presencial. Entonces, de hecho también esto implica que es posible que las entidades públicas puedan brindar facilidades para hacer el trabajo remoto. ¿Y en qué implica estas facilidades? De repente, equipos informáticos, ¿no? Si quieres, laptops, laptops, computadoras, en principio, PC, laptop, ¿no? De repente teléfonos celulares, si es que yo usaba algún celular de la entidad, ¿no? Que era propiedad de la entidad, podría tenerlo en casa para contestar las llamadas, ¿no? Etcétera. También te permite reducir la jornada laboral, ¿no? También nos permite este DL modificar el horario de trabajo, ¿no? Hacer horarios escalonados para evitar, digamos, las horas punta, ¿no? Donde las personas se tengan que trasladar masivamente al trabajo y, sobre todo, para poder tener el distanciamiento social dentro de las entidades, ¿no? De repente se arman turnos, de modo que no se junten todos en el mismo ambiente de trabajo. Luego, como les dije, establecer turnos, ¿no? Proporcionar medios de transporte también es posible siempre y cuando la entidad tenga, digamos, el presupuesto para hacerlo. Y, bueno, en realidad, esto yo creería que aplica más para las ciudades, digamos, de capital de provincias o capital acá en Lima. ¿Por qué razón? Porque es donde más se congestiona el transporte público, ¿no? Yo he vivido 10 años en Iquitos, por ejemplo. Conozco bastante bien la zona oriente, ¿no? Y la verdad es que ahí no hay, en realidad, picos de transporte porque la mayoría de las personas se maneja en sus motos o en los motocars o en los taxis. Entonces, ahí no hay, digamos, esa dificultad que se tiene en otras ciudades donde sí el transporte público se vuelve en un poco de pandemia, ¿no? Luego, proporcionar en los equipos de protección personal, ¿no? A los servidores de acuerdo al nivel de riesgo de exposición, ¿no? Y atendiendo a la norma y lineamientos que emite el MINFA. Luego tenemos vigilar la salud de los servidores conforme a la normativa, lineamientos específicos, porque, claro, dentro del plan de vigilancia, en realidad tenemos qué pasa con aquellos servidores que ya han tenido COVID, ¿no? Cómo es la vigilancia, cómo es aquel trabajador que está en la entidad y tiene sintomatología COVID, cuál es el procedimiento, ¿no? Variación de funciones también es una opción ahorita de hasta el 30, está habilitado esto hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? ¿Qué quiere decir la elección de funciones? Yo puedo tener hoy día, de repente, una operadora de la central telefónica, ¿no? Pero, no, ese es un mal ejemplo porque ahorita los operadores telefónicos incluso pueden trabajar, o sea, se desvían las llamadas y se pueden atender remotamente. De repente, un chofer, ¿no? El chofer, obviamente, no va a trabajar remoto porque no puedes manejar un carro remoto, ¿no? Entonces, puedes ir puntualmente los días que tengas que movilizar a la autoridad de tu entidad, ¿no? Pero el resto de días podría, de acuerdo a su perfil, a lo que la persona, al nivel, digamos, de instrucción y el perfil que tenga, podría apoyar en otras áreas. Podría apoyar en alguna implementación tipo con el center o algún registro de algo que tengan que hacer, cosas sencillas que le permita, de acuerdo a su perfil, hacer. Y yo lo puedo poner, digamos, apoyar a otras áreas de mi entidad o dentro de la misma área donde trabaja el señor. Entonces, eso es una facilidad hoy en día porque ya no tienes que cambiar el contrato. Antes, cuando yo te tenía que cambiar de locación o te tenía que cambiar de funciones, tenía que hacer un nuevo contrato. Acá, esto se puede hacer sin necesidad de endas. Luego, lo que tenemos es, digamos, las facilidades laborales, ¿no? Familiares en grupo de riesgo o diagnosticados con COVID, ¿no? Esto que implica que si yo tengo familiares directos, ¿qué significa familiares directos? Conviviente, cónyuge, hijos, padres, ¿no? Son mi familia directa en primer grado de consanguinidad, ¿no? Si son mi familia directa, hasta segundo grado, ¿no? En realidad, yo podría, ¿no? Si es que alguno de estos familiares directos está, digamos, diagnosticado con COVID, ¿no? Podría yo pedir facilidades a mi entidad, ¿no? Pedir una licencia con goce de haber, obviamente sujeta a compensación, mientras dure, el cuidado de mi familia diagnosticado con COVID, ¿no? Puedo también solicitar que se me reduzca la jornada de trabajo, también sujeta a compensación posterior, porque puede ser que de repente yo me organice con mi familia y entonces yo decido cuidar a mi familiar de repente desde que amanece hasta el mediodía y de ahí me hace la posta otro familiar y yo ya me puedo ir a trabajar a partir de las 12 del día. Eso implica una reducción de compensación. Luego también la reorganización de horarios de trabajo. Trabajar por turnos o trabajo remoto. Estas son facilidades que ustedes podrían pedir si es que tuviera un familiar directo con COVID en casa, ¿no? Hay permisos temporales también durante la jornada laboral de trabajo, ¿no? Sujetos a compensación también posterior de horas, ¿no? Por ejemplo, tengo que llevar a mi familiar porque estoy buscando una cama, ¿no? Y eso me va a tomar algunas horas, ¿no? O tengo que ir a atender puntualmente a algún familiar para asistirlo en alguna situación. Y luego cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente atendiendo criterios, obviamente, de razonabilidad, proporcionalidad, ¿no? Que permita la atención de estos familiares, ¿no? Todo ello, ¿no? Tiene que ver también con que nosotros tenemos que comunicar a la entidad, ¿no? A nuestro empleador, digamos, 48 horas previas al ejercicio de las facilidades laborales, ¿no? No es que yo digo, tengo un familiar con COVID, en la norma dice esto y mañana no vengo. No, eso por lo menos con 48 horas, ¿por qué? Porque hay que ordenar el trabajo también, ¿no? Entonces, hay que organizarse dentro de las entidades públicas. Bien. Bueno, luego tenemos ya un segundo punto relacionado a cómo vamos a funcionar las entidades públicas durante esta emergencia sanitaria, ¿no? Hay medidas prioritarias que son, digamos, de inicio, ¿no? Que ya lo hemos dicho y lo reitero en todas las láminas prácticamente. Primero, aplicar trabajo remoto en casi todas las acciones que fueran posibles, ¿no? Habilitar la digitalización de trámites. Aquí no estoy hablando todavía de las mesas de partes. Estoy hablando en general de las funciones y servicios que prestan las entidades públicas. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es digitalizar, ¿no? Lo más que se pueda, todos los trámites que hacemos en las entidades públicas, los servicios, ¿no? U otras funciones que realizamos, ¿no? Así como buscar mecanismos que no presenciales en lo que fuera posible para poder realmente recordarnos de contagio. Establecer el aforo máximo de los locales, ¿no? Y áreas para establecer las medidas de sanidad y acondicionamiento necesarios. O sea, ya hemos dicho, dentro de una oficina, las personas no pueden estar a menos de un metro de distancia. No pueden. O sea, si en mi oficina antes entraban 20, ¿no? Y estábamos, pues, a 30 centímetros de distancia entre uno y otro escritorio, eso ya no puede ser más. Por lo menos, ¿no? Hasta este año. ¿Por qué? Porque aposta que se descubre la vacuna, ¿no? Porque de lo contrario, vamos a estar expuestos. Entonces, si antes entraban 20 en mi espacio físico, ahora, pues, entrarán 10, posiblemente, o menos, ¿no? Entonces, elaborar y aprobar el plan de vigilancia de prevención y control del COVID, que hablaremos más adelante, ¿no? Y luego se habla de qué cosa hago, entonces, para reactivar las entidades públicas, ¿no? Y una de las primeras cosas que hay que hacer es aplicar un tamizaje a los servidores y servidoras que realizan las labores presenciales. Ya sabemos quiénes son los que realizan labores esenciales, ¿no? Presenciales, perdón. Son las que ya mencioné. Están en la primera línea de atención y ya sabemos cuáles son. Entonces, hay que hacer un tamizaje. ¿Qué significa hacer un tamizaje? Significa tener la relación de estas personas y aplicar una ficha de tamizaje que, digamos, está en la RM239 del MINSA. Es un formatito que todas las personas que van a ir presencialmente tienen que llenar y firmar. Entonces, ¿y qué es un formato donde te hacen algunas preguntas si has tenido contacto con un paciente COVID? Y en realidad es, un poco te preguntan sobre el entorno, ¿no? Y luego, para saber cuáles son los riesgos de exposición que has tenido antes de entrar a hacer labor presencial. Y luego lo que tenemos es que para la atención a la ciudadanía, ¿no? Digamos, y funcionamiento de las entidades, ¿no? Primero hay que evaluar e implementar de manera progresiva la digitalización de trámites a través de las ventanillas públicas, ¿no? Y convertirlas en ventanillas virtuales. Y promover así, de esta manera, también la simplificación administrativa, ¿no? Antes podías necesitar cinco seguidos para que pase un trámite. Pues ahora, esta es la oportunidad para poder simplificar esos trámites administrativos, ¿no? A fin de que reduzcamos el tiempo en que el ciudadano va a estar al frente tuyo en una ventanilla pública, ¿no? Y, bueno, acondicionar las zonas físicas de la entidad en la que se va a brindar esta atención presencial a la ciudadanía, ¿no? Redoblar los protocolos, ¿no? De limpieza y desinfección en los ambientes donde van a estar personas que vienen de la calle, los ciudadanos, ¿no? Dotar al personal de equipos de protección y seguridad, como guantes, mascarillas y desinfectantes, ¿no? Y establecer para el ingreso a las instalaciones de la entidad, tanto para los servidores como para los ciudadanos, ¿no? En los servicios de atención al público, el uso obligatorio de mascarillas, la medición de temperatura, entre otras medidas que ustedes puedan implementar, como por ejemplo los pediluvios, que son esos, digamos, felpudos donde están llenos de liquía, ¿no? De repente, pues, tener estos lavamanos portátiles que no requieren picar la pared para instalar tubos, tuberías, ¿no? Si no, digamos, portátiles, o como yo dije la vez pasada, finalmente, bueno, ya no tengo tampoco por mi región dónde comprar esos portátiles, ni tampoco tengo los pediluvios que ya los venden hechos. Bueno, pues, agarro un felpudo, ¿no? Y le estoy echando permanentemente lejía para que las personas que entran puedan pasar por ese felpudo permanentemente con lejía, ¿no? Renovando la lejía cada 15 minutos, rociándole nuevamente. O, de repente, poner una mesita, ¿no? O, pequeña, con los gel alcohólicos, el alcohol para que realmente puedan las personas que no tengan un lavatorio portátil, pues, por lo menos el gel, ¿no? Entonces, o que la persona, el vigilante que está en la puerta simplemente te arrocee las manos con el alcohol. Entonces, eso ya es, digamos, tomar la media precaución si es que yo no tengo todos los instrumentos a la mano porque en mi región, de repente, son escasos, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo de manera sencilla igual puedo hacer esta prevención. Luego, establecer en este mismo concepto de atención a la ciudadanía hay que establecer mecanismos de gestión de cola. O sea, lo que no podríamos permitir es que un ciudadano o más estén cercanos haciendo una cola sin el distanciamiento social porque se convierten en focos de infección, ¿no? Entonces, tenemos que ver que este sistema de colas de repente a través de tickets, ¿no? No tienes que tener una tiquetera electrónica ni manual. O sea, simplemente cortan papel, ponen números y ya está su tiquetera, ¿no? Y le entrego a cada uno para que cada uno respete los turnos en ventanilla, ¿no? Entre estas medidas, en realidad, pueden evaluar y considerar, digamos, la instalación de láminas de acrílico, vidrio entre los módulos de atención a los ciudadanos para evitar el contagio, ¿no? Con la persona, el servidor que nos está atendiendo. Normalmente, en algunas entidades, teníamos, pues, en las mesas de partes o las atenciones del ciudadano, sillas, ¿no? Donde la gente se sentaba. Ya no puedes sentarte uno al lado del otro. Eso ya no va más, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, simplemente bloquean los dos asientos contiguos a la persona. O si tenías esas sillas que son continuas, ¿no? Bloqueas con una X, ¿no? Que ahí no te puedes sentar para que no se siente nadie al lado de otra persona. O de lo contrario, si son sillas sueltas, simplemente ponen las sillas con el debido distanciamiento social. O, por último, sacan las sillas. Y si eso va a ser un riesgo de que toda la gente se siente, tienes que sacar las sillas y hacer que las personas hagan su cola con el distanciamiento necesario y marcar el piso con pisa para que realmente puedas guardar el distanciamiento social. Entonces, no tenemos que tener medidas sofisticadas para hacer respetar las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, eso es uno. Lo otro es la desinfección permanente de teléfonos y equipos. Es que las personas van a tener que hacer, digamos, alguna manipulación de equipos, ¿no? Señal ética siempre visible para la atención de los ciudadanos con atención preferente, ¿no? Personas embarazadas o con discapacidad, ¿no? Medidas de desinfección del dinero, si es que hay que recibir dinero, ¿no? En la atención de las ventanillas de caja y de ser el caso facilitar el pago, bueno, es posible únicamente de manera electrónica, ¿no? Entonces, también hay que difundir a través de los medios de comunicación como plataformas o redes o la web de la entidad o pizarras, ¿no? Digamos, algunos protocolos de atención. Luego también verificar, digamos, la edad de los visitantes que no le tienes que pedirle la edad de la persona, pero simplemente si es visible que es una persona que está de la tercera edad, hay que desarrollar mecanismos de atención rápida para estas personas porque ustedes saben perfectamente que las personas de la tercera edad son las que tienen mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces, implementar un protocolo interno de atención a las personas o servidores que encontrándose, digamos, en la entidad, ¿no? No necesariamente en atención al público, sino cualquier persona que esté en la entidad y que puede presentar síntomas de fobia en cualquier momento, ¿no? Hay que seguir los lineamientos para esta vigilancia de la salud, ¿no? De los trabajadores con riesgo y hacer todas las recomendaciones sanitarias emitidas por el INSA en esta materia, ¿no? Asimismo, capacitar a los servidores permanentemente en la entidad sobre la implementación de dichos protocolos, ¿no? La prohibición de juntarse en pasillo, prohibición de, si tienen kioscos dentro de las entidades públicas como usualmente existen, ¿no? Lamentablemente, esos son riesgos de exposición. O sea, tenemos que evitar todo tipo de, que provoque una conglomeración. Implementar, si fuera el caso, la variación, ampliación, ya lo dije, de horarios en entidad, así como la posibilidad de establecer citas, ¿no? Previas por teléfono antes de que vayan y cumplir estrictamente los horarios, ¿no? Tienes tres ventanillas. Ok, la cita. La cita y separa la cita entre hora y hora y ten varias personas, ¿no? Y la cita, por ejemplo, ¿quiénes la pueden dar? Aquellas personas que ahorita no están en trabajo remoto. Y las puedes poner a hacer citas con tus ciudadanos. Eso es una facilidad, por ejemplo. Así ya no está en remoto, no está en licencia con goce la persona. Luego, tenemos que, también hay que ver el tema para la asistencia y la jornada laboral, ¿no? De las y los servidores civiles. Determinar, que ya lo comenté, ¿no? Que hay modalidades de trabajo para poder, digamos, cumplir con los servicios que tiene cada entidad pública, ¿no? Y tienes el trabajo presencial, trabajo remoto, modalidades mixtas. Esto ya lo mencioné inicialmente, ¿no? Luego, claramente, se ha especificado en estos lineamientos que en caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo o coordinación, en realidad, o con gremios o representantes de la sociedad civil, estos deben hacerse de manera virtual, tal como estamos ahorita, ¿no? En realidad, a mí me encantaría poder viajar hasta donde ustedes están y tener esta reunión presencialmente. Pero tenemos limitaciones. Y en la propia localidad tenemos que habituarnos. Ya no podemos tener reuniones. Todo es virtual. Nos tenemos que cambiar el chip. mental para poder entender que ya no nos podemos reunir. ¿Por qué? ¿Para qué exponernos, no? Si es que esta misma reunión se puede hacer de otra manera y con la misma productividad y con la misma llegada, digamos. Entonces, usemos las tecnologías para poder hacer reuniones no presenciales en las entidades públicas cuando haya que hacer coordinaciones. Entonces, frente a esto, que son algunas acciones previas que hay que hacer, se emite una resolución ministerial que es la 239 del MINSA, donde ya nos dice específicamente, nos da algunas pautas de lo que se tiene que hacer. Sí o sí de manera obligatoria. Y acá, en este sentido, hay tres puntos importantes. El primero tiene que ver con los puestos de la entidad. Es decir, cómo yo identifico el riesgo de exposición al COVID de determinados puestos dentro de mi entidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es mi relación de puestos, clasificar los puestos de acuerdo al riesgo de exposición. Y para ello, tengo que ver si están en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Ahorita vamos a ver eso. Pero, además de los que yo identifico el riesgo de los puestos, también tengo que identificar el riesgo de las personas. ¿No? Una cosa son los puestos de trabajo y otra cosa son las personas. Entonces, en esto, también identifico aquellos servidores y servidoras que se encuentran dentro del grupo de riesgo. No lo de arriba, no lo de los puestos, sino grupo de riesgo estamos definiendo de acuerdo al MinSA aquellas personas que son mayores de 65, que tienen una hipertensión no controlada, aquellos que tienen alguna enfermedad neoplástica, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad, digamos, cuyo índice de masa corporal sea mayor a 40. Todo ello, todas estas personas que están en el grupo de riesgo porque tienen cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, necesariamente tienen que estar en trabajo remoto. Ahora, se ha dado la posibilidad en otra norma que estas personas que están en este grupo de riesgo podrían firmar una declaración jurada, ha salido en el Ministerio de Trabajo, ha sacado la norma, que podrían firmar una declaración jurada y con esa declaración jurada exoneran de responsabilidad a la entidad ante cualquier contagio. Entonces, digamos, yo soy diabética y mi función en la entidad es importante y yo quiero ir a trabajar porque yo siento que mi diabetes está controlada, entonces quiero ir a trabajar, firmo mi declaración jurada de manera voluntaria. Definitivamente nadie, ningún empleador te puede obligar a firmar esa declaración jurada porque tú estás haciéndolo, solo se puede hacer de manera voluntaria conociendo la persona en los riesgos a los cuales está expuesto. Entonces, si tú eres asmático o eres diabético o eres hipertenso y decides firmar esa declaración jurada, tú ya sabes a qué te expones, pero es voluntario finalmente. Y luego tenemos que hacer el plan de vigilancia que hablamos también un poquito más adelante, que tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Estado. Y cuando yo hablaba de establecer, identificar los puestos que son de riesgo, no las personas sino los puestos y estamos dividiendo en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto, ¿a qué nos referimos? Riesgo puestos de riesgo bajo son aquellos puestos que no requieren contacto con nadie. O sea, por ejemplo, el contador, ¿no? El contador trabaja en su escritorio todo el día y no tiene contacto con mayor persona y puede estar a un metro de distancia de su compañero de trabajo y no se hablan de repente todo el día ni siquiera. El tesorero, o sea, hay puestos donde su contacto con otra persona es casi nulo, ¿no? Y bueno, en esta situación pues tendría que serlo. No requieren, o sea, en realidad, o sea, están a una distancia prudencial, ¿no? Y también aquellos puestos que se encargan de la limpieza, pero de la limpieza de oficinas, la limpieza de cualquier entidad pública, ¿no? O trabajo, los que hacen trabajo administrativo, ¿no? O los que no tienen una atención al público también, ¿no? Y que pueden estar haciendo cualquier otra función que no tienen contacto con el público y también implica un distanciamiento social. Todos esos puestos son de riesgo bajo. ¿Cuáles son los de riesgo medio? Son los que requieren contacto frecuente con las personas, ¿no? Y donde se requiere estar posiblemente hasta menos de un metro de distancia, ¿no? ¿Y quiénes están en estos puestos? La policía, por ejemplo. Porque la policía cuando te interviene y es una persona pues que no quiere ponerse al orden, la policía tiene que acercarse, tomarte de las manos y ponerte las esposas, ¿no? Entonces, ese contacto que yo hago con el ciudadano, que yo no sé si está infectado o no, ya es un riesgo medio para la persona, para el policía, ¿no? Así como también las fuerzas armadas o aquellos que las personas de limpieza, que hacen limpieza en los centros o de salud, pero que no son COVID, no son centros, no son áreas COVID, pero igual, tan solo el hecho de hacer limpieza en los pasillos de un hospital o de un centro de salud o de una posta médica, ya te pone en un riesgo mediano de exposición. Así como los trabajadores de los aeropuertos, ¿no? Trabajadores en materia de educación que hoy día están suspendidos, ¿no? Los mercados, ¿no? La gente que trabaja en los mercados, ¿no? La seguridad privada, o sea, también está dentro de los serenos, ¿no? Los inspectores que están en los mercados inspeccionando el tema de los mercados de abastos, ¿no? Y todos los casos de atención al público, ¿no? Los cajeros, el que hace recepción, el que está en ventanilla pública, están considerados como riesgo médico. ¿Y quiénes son los puestos de riesgo altos? Son los que ya tienen contacto directo. Tienes los médicos, paramédicos, enfermeras, que están en contacto y curando a los enfermos COVID, ¿no? Y también aquellas personas que hacen limpieza de las áreas COVID, ¿no? Es aquella persona que entra a limpiar a donde están todos los enfermos COVID. Ellos son de riesgo alto, así como los trabajadores que trabajan en la beneficencia pública, ¿no? Digamos, recogiendo, haciendo los, digamos, los entierros o también aquellas personas que recogen los cadáveres y los preparan para la cremación o para el entierro, ¿no? Entonces, todos ellos son de riesgo alto y de riesgo muy alto también es cuando tienen contacto directo, pero son los médicos, paramédicos, digamos, que están, digamos, tienen que, por ejemplo, hacer una necropsia a un paciente que ha fallecido por COVID o, digamos, aquellos médicos que ya están en los UCI, ¿no? Donde el contacto es muy, muy cercano con esos pacientes. Entonces, hasta aquí me quedo con lo que es la primera parte y cedo la palabra a, digamos, a Romy Martínez que va a seguir con la exposición. Gracias, Magali. A ver, voy a compartir la pantalla. Listo. Ahora lo que vamos a hablar un poco es cómo, en qué aterriza el plan para la vigilancia, ¿no? Que termina siendo el plan de vigilancia para la, el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID de las entidades públicas que termina siendo un instrumento que es sujeto a un tema de fiscalización o de supervisión, de supervisión ex post. El plan de vigilancia hay que entenderlo como un documento o un instrumento que tiene que tener todas las actividades, todas las acciones que se van a realizar por parte del empleador o por parte de la entidad, precisamente para el tema de evitar la propagación y el contagio del COVID dentro de la entidad. Como bien mencionó Magali, en algún momento este plan de vigilancia está contenida en una resolución ministerial que es la 239 que es la del MINSA y en esta resolución lo que ya nos dan es las pautas de qué contiene cada una de las partes del plan de vigilancia. Tiene un anexo final que tiene toda la estructura del plan y es un poco lo que vamos a repasar acá para que ustedes tengan claro qué debería tener sí o sí el plan de vigilancia de las entidades a las que ustedes pertenecen. El punto principal es los datos de la entidad, evidentemente el nombre de la entidad, el RUG y la dirección. El segundo punto tiene que ver con los datos de las sedes que pueda tener la entidad. Por ejemplo, en el caso de Servir nosotros tenemos la sede central, la Escuela Nacional de Administración Pública, tenemos el Tribunal del Servicio Civil y una oficina administrativa. Entonces, las cuatro sedes tienen que estar manteadas dentro del plan de vigilancia porque evidentemente las mismas acciones tendrían que llevarse en las cuatro sedes. Luego están los datos del servicio de seguridad que básicamente son los datos del médico ocupacional o el enfermero que esté a cargo de todo lo que tiene que ver con el servicio de seguridad dentro de la entidad. Luego viene un punto que habla de la introducción. En el caso de la introducción lo que se recomienda es que se vea la introducción que utilizan en la misma resolución ministerial que te habla de qué se trata un poco el tema del virus del COVID-19, explica cuáles son los contagios o los factores que inciden en el contagio a nivel general. Entonces esto simplemente va a la introducción. El punto 5 tiene que ver con los objetivos del plan. Como cualquier plan tiene que tener un objetivo general y objetivos específicos. Acá también el objetivo general básicamente es el tema de evitar la propagación y el contagio del COVID-19 a través del establecimiento de acciones y responsabilidades dentro de la entidad. Y finalmente como objetivos específicos pueden estar los casos que Magali comentaba. Establecer qué acciones se deben seguir para evitar el tema del contagio en el momento de compartir o evitar la aglomeración dentro de la entidad, establecer acciones para la entrega de equipos de protección personal. Entonces esos son los objetivos específicos. El punto 6 y acá sí es importante es tener la nómina completa de los trabajadores. Todos los trabajadores independientemente del régimen laboral en el cual se encuentren. ¿Cuál es la intención acá? Establecer, identificar a cada uno de los trabajadores, en qué sedes se encuentran, cuál es el puesto de trabajo y a qué grupo de riesgo de exposición pertenecen. En este caso tomar en cuenta lo que ya se dijo, o sea que existen cuatro grupos de niveles de exposición que es el riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. Acá también me gustaría precisar algo. Muchas veces las personas confunden el tema del grupo de riesgo con riesgo de exposición. El grupo de riesgo son las características de la persona que podrían sustentar el por qué la persona se encuentra dentro del grupo de riesgo, que podría ser como bien Magali y lo comentó las personas mayores de 65 años, las personas que tienen la enfermedad del cáncer o que tienen asma moderada o severa. Entonces, eso es el grupo de riesgo y pertenece a las características de la persona. El riesgo de exposición está dado por el puesto de trabajo en el cual se desempeña la persona y tiene que ver con la posibilidad de estar en contacto o no con una persona que podría tener COVID. Entonces, lo que hacemos acá en el plan de vigilancia en este punto de la nómina es identificar según el puesto en el que está la persona a qué riesgo de exposición está, que podría ser bajo, mediano, alto o muy alto. Luego vienen los procedimientos obligatorios de prevención que es el punto 7 y acá es muy importante tomar en cuenta los siete alineamientos que establece la RM. La resolución ministerial 239 te habla que sí o sí tu plan de vigilancia tiene que contemplar siete alineamientos básicos. El primero es la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Lo que se tiene que poner acá es qué acciones o qué actividades se van a tomar en cuenta para la desinfección de cada uno de los espacios dentro del centro de trabajo y por sede de cada uno de los lugares donde está la entidad. Por ejemplo, el tema de que antes del ingreso de los servidores se va a hacer una limpieza y una desinfección de todas las áreas, pero en el caso de las áreas que tienen atención al ciudadano la desinfección va a ser cada 30 minutos o por ejemplo cada vez que un ciudadano pase por una tensión. Si estamos en unos módulos donde se tiene sillas y se atiende cara a cara al ciudadano y el ciudadano se sienta y sabemos que la tensión por lo general dura entre unos 5 o 10 minutos, entonces establecer en el plan de vigilancia en qué momento y con qué frecuencia se va a proceder con la desinfección. Luego está el punto 2 que tiene que ver con la identificación de sintomatología previo al ingreso que acá básicamente lo que se tiene que tener claro y lo que sí la resolución ministerial dice es que se tiene que tomar la medida de la temperatura previo al ingreso de cualquier persona a la entidad. Lo mismo también tener la precaución de que las personas tengan siempre la mascarilla puesta al ingreso o deberíamos evitar que ingrese una persona que no está usando la mascarilla toda vez que yo podría poner en riesgo también a los servidores que están dentro de nuestra entidad. El punto 3 te habla de lavado y desinfección de manos obligatorias. Lo que te dice en este punto es que dentro de tu plan de vigilancia definitivamente tienes que poner cuántos puntos de lavado y desinfección vas a tener dentro de tu entidad. Pero lo más recalcante acá, lo más importante es que te dice la norma que sí o sí al ingreso a la entidad tienes que tener un punto de lavado o un punto de desinfección. Tienes que, como Marley lo comentó, puede ser un punto de lavado el tema del jabón y del laboratorio o el agua o puede ser un gel desinfectante o un alcohol en gel que el vigilante a la hora de ingreso lo ponga. Pero eso sí es norma. En este caso, cada vez que una persona ingrese independientemente si es servidor o no a la entidad tiene que pasar por un tema de lavado y desinfección de manos obligatoria. La sensibilización de la prevención del contagio tiene que ver con que la entidad está obligada a tener carteles o tener todo un tema de señalética a cuántas veces la persona se tiene que lavar las manos, con qué frecuencia, cuál es el modo de lavado. Por ejemplo, también el evitar el saludo que tenga o que implique algún contacto físico y algunas normas que tienen que ver con evitar y tener un tema de tener ciertas conductas o ir implementando ciertas conductas que eviten el contagio del COVID. Medidas preventivas de colectivas tienen que ver con lo primero es lo que mencionábamos al inicio que es tener el aforo. Si nosotros teníamos algunas oficinas donde entraban 20 personas efectivamente, ahora ver que las personas que inglesen dentro de su oficina mantengan por lo menos el metro de distancia. También el tema de, por ejemplo, si tengo un horario fijo de ingreso del personal, ya tengo ahorita la posibilidad y tengo el marco normativo para establecer horarios escalonados de ingreso de tal manera que evito la aglomeración a la hora de marcar la asistencia o a la hora de que estoy viendo el tema de lavado de manos o la desinfección de las manos a la hora del ingreso que ya hemos dicho que es obligatorio. Evitar las colas para el ingreso. También otra medida es el tema de, por ejemplo, si es que tuviésemos algún espacio donde, o la cocina o un comedor donde las personas se juntan a almorzar, también el horario de almuerzo debería ser diferenciado de tal manera de que yo evite o mantenga esta distancia social entre los trabajadores. Todo esto tiene que ser en el plan de vigilancia. Luego, las medidas de protección personal y acá es súper importante el punto anterior que decíamos que tienen que identificar cuál es el puesto de trabajo y el riesgo de disposición de cada puesto porque lo que también tiene que tener el plan de vigilancia es qué equipo de protección personal o qué tipo de EPP se le va a dar a cada uno de los servidores de acuerdo al riesgo al que pertenece y la norma ya lo establece. Por ejemplo, en el caso de riesgo bajo y mediano, lo que se les tiene que dar sí o sí es la mascarilla. En el caso de riesgo alto y muy alto, lo que sí se les tiene que dar por norma es la mascarilla pero la N95. En el caso de riesgo muy alto, inclusive se le tiene que dar esta careta facial de plástico para poder proteger al servidor. Y en el caso de también alto y muy alto se le tiene que dar guantes pero ya hay una norma que te establece qué entregarle a cada servidor de acuerdo al riesgo de disposición que tiene por el puesto y las funciones que desempeñe. Por eso es súper importante tener clarísima la nómina de puestos y tener claro cuál es el riesgo de disposición de cada uno para que la entidad pueda entregar el EPP correspondiente de acuerdo a norma. Y finalmente está la vigilancia permanente de todo el tema de los grupos de riesgo. Ahí lo que se tiene que hacer previo al regreso es identificar claramente a todos los servidores que pertenecen al grupo de riesgo y luego también tener seguimiento continuo respecto a esto porque inclusive en el grupo de riesgo lo que se les pregunta por medio de un formato de declaración jurada es si es que han tenido contacto o tienen contacto con alguna persona que tenga el virus o que tenga COVID-19. De hecho, Magalí ya explicó cuáles son las facilidades para las personas que están a cargo de otras personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Entonces, eso es una vigilancia constante que tiene que hacer la entidad y en el plan de vigilancia tiene que establecer cada cuánto tiempo va a hacer seguimiento a estas fichas que tienen carácter de declaración jurada y cada cuánto tiempo las va a aplicar a todos sus servidores para poder hacerle seguimiento si están en el grupo de riesgo o si tienen algún riesgo al contagio COVID que pueda también ingresar o que podría ser pasible que ingrese dentro de la entidad. Entonces, este punto es súper importante. Acá sí lo que tenemos que tener presente es que la entidad acá no es solamente un tema de declaración, no es un tema que yo diga abiertamente en limpieza y desinfección voy a hacer tales acciones, sino que también debería establecer quién es el responsable, cómo se hacen y con qué frecuencia se hacen. ¿Por qué? Porque esto también está sujeto, como lo decíamos al inicio, a que luego tenga una verificación. Entonces, si yo quiero ver que la entidad realmente está cumpliendo con todo el tema de las acciones para la vigilancia, prevención y control de COVID, entonces, tiene que estar bien detallado en el plan de vigilancia que me permite a mí ver si realmente mi entidad está cumpliendo con todo lo establecido de acuerdo a norma. Como les decía y les comentaba un poco, la RM ya te establece qué es lo que debería tener cada uno de estos puntos como mínimo. El punto 8 tiene que ver con los procedimientos obligatorios para el regreso y recuperación al trabajo. Ahí lo que tenemos es una ficha de sintomatología COVID donde todos los trabajadores tienen que llenar una declaración jurada donde dicen si han tenido contacto con personas que hayan tenido COVID. Del mismo modo, tienen que aquellos que estén en riesgo de exposición alto, muy alto, tienen que realizarse una prueba para ver si es que tienen COVID o no COVID. El punto 9 tiene que ver con las responsabilidades del cumplimiento del plan. Acá lo que se tiene que poner es qué área es responsable de cada situación. Por ejemplo, en el caso de abastecimiento o en el caso de la oficina de administración será responsable de adquirir o de hacer la compra de los productos que se necesiten para la implementación. Lo que Magali comentaba al inicio, por ejemplo, el alcohol en gel, si es que no se tiene el felpudo este para ponerle la lejía y que las personas puedan pasar y hacer la desinfección, el tema de los termómetros, entonces, todo eso, quién los compra. Luego, también está la oficina de recursos humanos a cargo de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en el trabajo y el punto 10 es el presupuesto y proceso de adquisición. Lo que acá se tiene que poner es, si yo tengo el plan bien detallado de qué es lo que necesito para cada acción, qué es lo que se requiere, si tengo detallado también cuántos servidores tengo en riesgo alto, cuántos los tengo en mediano, tengo claro cuántas mascarillas necesito, cuántas sedes tengo, que definitivamente al ingreso tengo que poner un centro de lavado o tengo que poner alcohol en gel, tengo mapeado también la cantidad de mi personal y todos estos datos, yo debería poder hacer, por lo menos un presupuesto aproximado de cuánto me cuesta a mí implementar el plan de vigilancia. Entonces, este presupuesto aproximado tiene que estar dentro del plan para que luego el comité lo apruebe. Y finalmente, va como anexo el documento de la aprobación del comité. Lo que comentábamos es que el comité tiene, una vez que se elabora el plan de vigilancia, el comité, lo presenta al comité y el comité solamente tiene 48 horas para poder aprobar dicho documento. Ahora, una de las preguntas que también nos hacen es si el plan de vigilancia contempla el tema de personas que no sean servidores. Dentro del plan de vigilancia tienen que estar las acciones respecto a los servidores como la entrega de tipos de protección de personal, el tema de la ficha de tamizaje, el tema de lo que comentábamos previamente, pero además también tiene que tener las acciones que están dirigidas a todas las personas que ingresen a la entidad, es decir, a las personas que nos prestan algún tipo de servicio bajo locación, tenemos que saber o tiene que estar contenidos en el plan qué se hace con esas personas, ¿por qué? Porque también se tiene que tomar en cuenta qué se hace con las visitas, qué pasa con los ciudadanos, porque por ejemplo una de las cosas que decíamos, ¿cómo se da el ingreso a la entidad? El ingreso a la entidad tiene que, de por sí, todas las personas que ingresen a la entidad tienen que pasar por el centro de lavado o por el tema del alcohol en gel, esto aplica tanto para servidores como para visitas como alguna otra persona que nos esté prestando servicios en ese momento. Entonces, el plan de vigilancia en realidad tiene que contemplar todas las situaciones y todas las acciones que se van a realizar con todas las personas que ingresen a la entidad. Uno de los temas que nos pidieron también para hoy es, hemos hablado mucho de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que aprueba el plan de vigilancia. Entonces, es importante y vimos por conveniente manejar un poco, comentarles un poco del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué sucede? Puede darse el supuesto donde la entidad a la fecha no tiene un comité o no ha realizado su proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es que no lo hubiese realizado y tiene un comité que iba del 2019 al 2020 y digamos que tenía vigencia hasta mayo y debieron de haber hecho sus elecciones o tenían vigencia hasta marzo y debieron de haber hecho sus elecciones. Entonces, lo que corresponde ahí y lo que la norma te ha habilitado a partir del Decreto Legislativo 1499 en el artículo 9 propone o, mejor dicho, permite la prórroga temporal de este comité. Te permite que el comité que está saliendo pueda extender su vigencia hasta una vez culminada la emergencia sanitaria. Esto con la finalidad de que efectivamente se pueda no se ve interrumpido o no tengamos ningún problema en la aprobación del plan de vigilancia. ¿Qué sucede si mi entidad no tenía comité? Entonces, no me aplica la prórroga de ningún comité. Ahí se pueden dar dos supuestos. O, se lleva de manera virtual la elección del comité. De hecho, nosotros ya hemos tenido una charla sobre el tema que está en el Facebook de Servir, que se puede llevar el proceso de elección de los representantes de los servidores de manera virtual. o lo otro es que en el caso de si es que esto no se pudiese, se someta a aprobación de todos los servidores el plan de vigilancia. Pero ese es el tema. Primero, si yo tengo un comité que está saliendo o ya culminó, lo que puedo hacer es hacer la prórroga de la vigencia de este comité. Si no tuviese ningún comité vigente a la fecha, lo que puedo hacer es realizar las elecciones virtuales del comité. En el caso de que las elecciones se vean frustradas o que no pudiese, lo tercero es que la entidad someta a aprobación de todos los servidores el plan de vigilancia. Pero sí o sí, el plan de vigilancia tiene que ser aprobado por el comité o en el supuesto extremo de que no se pueda realizar la virtualización del proceso de elección de los representantes por los trabajadores. ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son algunas características de los comités? Tenemos dos tipos de situaciones. Las entidades que tienen 20 servidores o que tienen menos de 20 servidores, ahí no es necesario un comité per se, sino lo que se tiene es, se tiene un solo representante que es el supervisor por parte de los servidores y en el caso de aquellas entidades con más de 20 servidores, lo que se tiene es el comité en ambos casos el representante por parte de los servidores es elegido a través de una elección. Las características del comité es que el mandato es de un año como mínimo y dos años como máximo. Otra característica es que es bipartito, quiere decir que tiene que tener tanto un representante de la entidad como un representante de los servidores y es paritario, es decir, que es el mismo número de representantes de la entidad como representantes de los servidores. Por ejemplo, en el caso de las entidades que tienen menos de 20 servidores, lo que va a existir es el supervisor que es el representante de la entidad y va a existir el representante de los servidores y el representante de la entidad. La estructura del comité en el caso de que sean más de 20 servidores es la siguiente, tenemos al presidente y al secretario que son elegidos mediante voto dentro del mismo comité. En el caso del presidente es el representante frente a la entidad respecto a todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. En el caso el secretario es el encargado de llevar todas las actas de las reuniones y tenemos también a los miembros que son los demás personas que conforman el comité, que también son los encargados de hacer todas las iniciativas y proponer temas y en este caso puntual ver el tema de la aprobación también del plan de vigilancia. ¿Cómo se instala un comité? Una vez que se ha llevado las elecciones y se escoge al supervisor o a los representantes del comité lo que se hace es que la entidad convoca vía correo electrónico en este caso porque vamos a promover o estamos promoviendo mucho el tema virtual de todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo la entidad convoca vía correo electrónico en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de que se culminó la elección el titular de la entidad instala el comité los miembros del comité en ese momento eligen al presidente y al secretario como comentábamos y se elabora un acta de instalación del comité que tiene que tener esta acta como mínimo el nombre del empleador en este caso el nombre de la entidad nombres y cargos de los miembros titulares quién es el presidente quién es el secretario nombres y cargos de los miembros suplentes nombre y cargo del observador designado por la organización sindical si correspondiese fecha y hora de instalación y finalmente algún otro dato de importancia que pudiese haberse dado dentro de la instalación o dentro de la sesión de instalación del comité esto es enviado vía correo electrónico como bajo el asunto constitución e instalación del comité sobre salud en el trabajo a todos los miembros del comité en ese momento todos los que hayan participado del comité en ese momento a partir de ese momento en adelante se da por instalado el comité de seguridad y salud en el trabajo vía correo electrónico en la entidad algunas recomendaciones para el funcionamiento efectivo y sobre todo el funcionamiento del comité de manera virtual es por ejemplo toda la reunión o acuerdo del comité tiene que ser llevado en un libro de actos eso es por norma entonces lo que estamos recomendando acá es que sea llevado a cabo por el supervisor o por el secretario y se lleve un registro virtual es decir lo que comentábamos si para la instalación del comité lo que he hecho es hacer un acta y compartirlos a todos por correo lo mismo acá si no me permite grabar la reunión virtual que podamos tener acá también se puede realizar un acta y compartirlo por correo como cierre de la sesión que se ha tenido luego si también recomendamos que se programe una sesión por lo menos una vez al mes el cuero mínimo es la mitad más uno para poder hacerle seguimiento también a lo que se está estableciendo como seguridad salud en el trabajo también recomendamos que en la medida de lo posible todas las decisiones que se tomen sean por consenso pero en el caso de que no lleguen a un consenso se recurre al sistema de votación y donde el presidente del comité de seguridad salud en el trabajo tiene el voto de hirimiento en el caso de que el sindicato designa un observador dentro del comité el observador puede participar pero sin voz ni voto dentro de las reuniones solamente ejerce un tema de veeduría y de ver cómo se está sesionando por parte del comité y luego finalmente si es viable o si se recomienda que también la entidad le otorgue una tarjeta de identificación o un distintivo especial a los miembros del comité toda vez que podría darse la situación donde ellos puedan avisorar o puedan detectar algún tema de incumplimiento dentro de lo que es el plan de vigilancia y puedan advertir a la oficina de recursos humanos bueno por nuestro lado eso es todo hoy por parte de la exposición entonces pasamos me parece Cintia Sí bien ahora pasaremos entonces a la sección de preguntas para ello también nos acompaña Eric Loaiza quien es quien es ejecutivo de la gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos quien junto con las expositoras van a responder algunas de las preguntas que se han ido planteando primero iniciamos con las preguntas en vivo que son de Marielena Vargas Briseño quien es de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas parece hay problemas con el audio y pasaríamos a la siguiente consulta de Lucho Vigil de la iglesia Amazonas Pasamos entonces con Luis Vigil quien es de la Dirección Regional de Salud de Amazonas Cintia Cintia de repente podríamos ir respondiendo algunas de las otras preguntas que tenemos hola buenos días Marielena está con el audio disculpen disculpen se me fue la señal tengo una consulta mire la universidad bueno está compuesto con personal docente y administrativo en este caso el sindicato digamos más representativo es el de personal administrativo perdón el personal administrativo entonces ellos están convocando a las elecciones mi pregunta es si el personal docente debe elegir a sus representantes independientemente a los servidores administrativos o es se debe elegir en conjunto ¿no? o sea que todos deben elegir digamos independientemente si es personal docente o administrativo no sé si me escucharon sí ¿qué tal? buenos días bueno como bien me presentaron soy Erick Loaiza ejecutivo de supervisión y fiscalización de la gerencia y desarrollo del sistema de servir bueno respecto a su pregunta los representantes en el comité de seguridad y salud en el trabajo vendrían a ser en efecto unos solos para efectos del plan de vigilancia prevención y control en el marco de COVID ¿no? en ese sentido se entendería de que todo el planeamiento la organización las labores de comité deberían estar establecidas para un solo fin y que sea de manera unificada para la entidad pública ¿no? ok muchas gracias este tengo otra consulta no sé si puedo hacerla perdón si cuando un servidor digamos este no puede ir a trabajar sea que se encuentra dentro del grupo de riesgo o digamos este no puede tampoco puede hacer un trabajo remoto ¿cómo es el trámite para que el servidor se encuentre con una licencia con goce de remuneraciones por compensación? ¿lo tiene que solicitar el trabajador? ¿tiene que emitir algún documento un correo? ¿y tiene que ser este la entidad tiene que responder mediante algún documento una resolución o una carta de aceptación? a ver depende de la situación o sea si la persona es está digamos quienes van a trabajo remoto son quienes el jefe directo determine de acuerdo a las funciones que se hacen en la entidad tienen que ellos determinar quienes van a trabajo remoto y eso se lo comunican a recursos humanos entonces no es que el servidor decide digamos si está en trabajo remoto en licencia son los jefes los que van a decidir digamos la modalidad de trabajo en la que va a estar cada servidor si hubiera algún servidor que por alguna razón digamos pida expresamente licencia con goce esta razón ya de acuerdo en lo que se ha establecido en la norma es porque no su función no puede ser aplicada con trabajo remoto y no tienen otra cosa que asignarle o por otro lado cuando tiene un familiar que está digamos en situación de riesgo en población de riesgo o tiene un familiar enfermo con COVID entonces esas son las razones en las cuales un servidor podría pedir digamos licencia con goce pero en el otro lado es porque no tiene trabajo remoto entonces es que hay esas dos situaciones ok muchas gracias muy buenas tardes señores panelistas agradeciéndole por la capacitación que bueno nos fortalece a nosotros como representantes de los trabajadores que habla es el secretario general del sindicato del sector salud en este caso de amazonas direct amazonas bueno este mi consulta estaba en el tema de jornada laboral donde tenemos inconvenientes ya que nosotros viendo también el bienestar del trabajador y su salud y su este más que todo también la protección de la familia quienes están ellos inmersos también en este tema de de seguridad en salud de la seguridad del trabajador más que todo en su salud nosotros hemos determinado bueno hemos quedado por comité de seguridad de trabajo y que en lo cual también lo contamos en la dirección regional este un deber para aquellos que van a hacer una labor presencial lo que ha planteado el comité es un horario presencial de ocho a una de la tarde para que luego el trabajador usted sabe que acá para evitar el tema de contagio no pueden ir a almorzar a cualquier lugar a un restaurante a una pensión que también tema a nivel de contagio y la idea era de que el trabajador se vaya en ese horario para que van a hacer la labor presencial a su lugar a su domicilio y bueno estar más tranquilo porque en el domicilio también es un protocolo que tienes que hacer lo mismo que ingresas para el trabajo de igual manera con mayor razón en el domicilio que cada uno como población ya conoce entonces luego de hacer todo ese protocolo también para no infectar a la familia se ha visto la propuesta del comité en este caso era de hacer ese horario de ocho a una y bueno y según ellos han colocado ahí hacer tres horas restantes hacerlo de manera remota o sea decirle te habrás trabajo mixto y cumplir la consulta a las ocho cumplir en este tema la jornada laboral tiene que ser ocho horas o el empleador puede decir mira la jornada hasta diciembre de este año puede ser de ocho hasta la una de la tarde ¿no? entonces de manera para aquellos que también favorecer a aquellos que van a hacer la labor presencial y este bueno si hubiera un tema de una urgencia hacerlo de manera remota ¿no? esa es la consulta por el tema de de la jornada laboral ¿no? y lo otro era de este sin el plan de debe ser debe considerarse porque que ha pasado en nuestro sector nosotros somos del sector salud es de que cuando se inició esta medida esta cuarentena participé también con el director que tuve en ese entonces como sindicato me llamaron y vimos las medidas de preventiva ¿no? de aquellas diferentes áreas porque la parte administrativa y también donde hay personal asistencial que trabajan en la parte administrativa la llaman coordinadores o direcciones este ver un equipo mínimo que va justamente atender de manera presencial y es necesario que estén este elaborando como es el caso administración logística porque hay que hacer el tema de adquisiciones y asesoría legal recurso humano en una representación mínima para el tema de esta cuarentena este porque esta cuarentena y el resto debería ser bueno a su domicilio bueno porque la idea era eso de tener al trabajador seguro y que este no se infecte en base a esto tuve el compromiso con un director en una reunión de que si por ahora por ver a la necesidad que el trabajador vaya a laborar de manera presencial debería hacerlo ¿no? en algunos casos este más allá de que luego todo el resto habrá estado pues en espera en su casa de hacer un trabajo remoto o supuestamente un trabajo de licencia sin goce ¿no? este esa es nuestra duda porque al fin y acabo como ustedes dicen se tendrá que devolver las horas se devolver las horas y este bueno ¿qué será hasta el próximo año? porque como usted dice nos han hecho llenar ya el formato de la reacción jurada si tienes alguna comodidad o tienes algún familiar que tiene pues un antecedente mayor de edad etcétera lastimosamente en la 239 no no consideran a la gestante al tema de lactante tampoco lo consideran que creo que una vez hicimos la consulta servil este pero más allá de que que se creo que fue el mes de mayo no tuvimos ninguna respuesta respecto de que hablé con mi jefe y nos dijo oye este mira nosotros podemos hacer trabajo remoto y estamos para que trabaja en estadística estadística e informática de mi persona que podemos realizarlo y me dijo que todavía Recurso Humano todavía no está elaborando ese cuadro entonces es nuestra preocupación porque no la han socializado no tenemos nada de eso esas las dos consultas si ese cuadro de que los porque he visto en la guía que hay un cuadro donde dice oye mira hay una hay un área de asesoría legal y tú vas a trabajar de esta manera por cada trabajador que está a su cargo en una jefatura no una dirección entonces eso también debería estar en el plan de el COVID esa era la consulta y bien bueno son dos consultas en cuanto a la primera consulta en realidad todo este tipo de disposiciones excepcionales extraordinarias que se están dando en el marco de la prevención del COVID deben deben tener un fundamento en en principio en temas presupuestales dos en temas de operatividad de la entidad y tres también en cuanto a la a las decisiones que tome nuestro empleador bajo ese marco si se debería obviamente y el marco el marco normativo no lo permite es de que se priorice el trabajo remoto se priorice el trabajo remoto y en el caso de la reducción de la jornada también es en mérito lo que dispone nuestro empleador me parece que si es correcto que se establezca si hay una jornada reducida de labor presencial y sumado a ello haya una labor de trabajo remoto lo que estaríamos bajo una modalidad mixta bajo ese enfoque si es importante que la entidad realice este tipo de trabajo operativo en cuanto a la gestión de sus recursos humanos en cuanto a la jornada porque justo lo que estamos tratando de evitar es que haya más horas por compensar entonces si hay una suerte de mixtear la prestación del servicio lo que nos va a facilitar es que a la final los servidores tengan menos horas que compensar entonces si sería correcto que se dé una jornada laboral reducida que sea presencial y que también se pueda dar una o se complemente con trabajo remoto desde casa bajo todo el enfoque de seguridad y salud en el trabajo que ya se ha conversado en la mañana de hoy eso en cuanto a la primera consulta con respecto a la segunda parte yo podría digamos corresponderle aquí solo quiero tener marcadas dos diferencias el plan de vigilancia que es donde se tipifican los puestos y se tipifican a las personas en los grupos de riesgo lo elabora el MINSA eso no lo elabora servir porque en realidad eso obedece a temas técnicos de salud o sea con los criterios científicos técnicos del MINSA es que se ha determinado esos grupos de riesgo que no hay la especialidad ni la materia de este virus y ahí bueno yo puedo coincidir con usted de repente de que que pena que no se ha puesto a las personas gestantes o a las personas lactantes pero yo creo que detrás de esta tipificación de riesgos de las personas tiene que haber algún contenido científico que el MINSA con su personal técnico lo deben haber definido ¿no? ahí servir lamentablemente no puede responder porque no es nuestra competencia entonces dicho esto o sea lo que lo que lo que establece el plan de vigilancia es identifica los puestos de riesgo identifica a las personas en el grupo de riesgo ¿no? pero son es una cosa muy diferente a el cuadro que en algún momento servirá presentado sobre el tema de trabajo remoto porque para establecer o cualquier otra modalidad de trabajo o sea las oficinas de recursos humanos en las entidades públicas son las personas que tienen que consolidar en un cuadro digamos de acuerdo a lo que indique cada jefe de cada órgano o unidad orgánica cómo va a estar cada persona si va a estar en trabajo remoto o va a estar en trabajo presencial o de repente cuántos días del mes va a estar en trabajo remoto y cuántos días va a estar en trabajo presencial o cómo los va a combinar entre licencia con goce trabajo remoto o sea hay tres combinaciones que podemos hacer trabajo remoto trabajo presencial y licencia con goce y eso lo va a determinar cada jefe de la entidad y consolida en un cuadro el jefe de recursos humanos él es el que va a consolidar lo que el jefe disponga de todo el personal de la entidad ese es un ejercicio que tenemos que hacer necesariamente porque si no como los servidores vamos a ver cuál va a ser su modalidad de trabajo pero eso está en la norma de trabajo remoto y por otro lado está la agrupación de las personas según su riesgo físico que eso lo ha determinado el MINSA muchas gracias bueno ya tenemos más claras las ideas y las propuestas porque usted sabe la preocupación es también de los trabajadores en caso de nosotros en otro sector que tiende a también a ver y velar en el tema de de personas asistenciales del 1153 no sé si me podría sobre una consulta más era respecto a que bueno el trabajador asistencial gana un bono ¿no? gana un bono por ellos para ganar ese bono han tenido que hacer una capacitación virtual se llama Profan es una capacitación que le dice que pueden atender a un tema la salud comunitaria familiar este al respecto de esto ese bono se han capacitado virtualmente tiene una certificación del MINSA pero no le están pagando entonces es un beneficio del trabajador y no le están pagando para aquellos que están haciendo por tema de comorbilidad el tema de enfermedad y no exponerse a la salud del trabajador está en cuarentena siendo asistenciales está en cuarentena entonces este porque esto ya hemos es un reclamo ya de varios trabajadores de por qué no le están pagando que es muy diferente a las guardias guardias comunitarias que tienen que ser efectivas y realizadas entonces quisiera que aclaro porque ha salido un dispositivo que el tema reclomerativo y el tema de sus beneficios y el tema de los beneficios ganados no deberían estar afectados a un descuento o alguna afectación por parte de la patronal eso quisiera que me aclare sí a ver bueno en realidad esa respuesta va un poco más allá digamos del tema que estamos tratando yo sí entiendo que ahorita existe una demora digamos y que obviamente causa mucho malestar no solamente para el pago de ese bono en realidad hay demoras administrativas para otros otros temas también y la verdad es que esto ya está más ligado a las transferencias presupuestarias que tienen que tener y a un tema más administrativo si bien es cierto el estado ha definido algunos bonos en el marco de esta emergencia sanitaria muchas de estas cosas en realidad todavía no han terminado de concretarse porque todo esto está sujeto a digamos transferencias desde el gobierno central hacia digamos las regiones y por ahí puede estar la demora en todo caso lo que nosotros podríamos digamos ofrecerle es que tenemos un área dentro de servir que es el área de supervisión justamente cuyo ejecutivo está presente con nosotros y podrían de repente enviarnos un correo electrónico no tiene que ser un oficio un correo electrónico indicándonos que no están recibiendo ese pago para nosotros poder digamos preguntarle a la entidad y poder saber si es una demora administrativa de la entidad o es una demora administrativa por transferencia de recursos entonces y ahí le podríamos dar una respuesta más precisa porque en realidad yo en estos momentos no podría decirle de dónde está el cuello de botella por el cual ustedes no están recibiendo o las personas del tema digamos de labores asistenciales no lo están recibiendo entonces hay un correo que se llama es supervisión arroba servir punto 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 p como para que ustedes nos puedan enviar esta inquietud digamos y nosotros hacer el inicio de la supervisión para darle una respuesta concreta a esta preocupación que tienen ustedes y le agradezco mucho sus preguntas porque creo que en realidad sirve para todos y para poder aclarar las dudas y consultas que tienen bien tenemos varias preguntas que han ido surgiendo a partir de ellas hemos agrupado alguna de estas en base a la temática que básicamente representan estas tenemos consultas por ejemplo que engloban sobre el plan de vigilancia consultando por ejemplo si es que este debe ser aprobado previamente al ingreso o regreso de los servidores a los centros de trabajo y sobre las acciones que tendrían que realizarse como parte de la supervisión o fiscalización de estos planes de vigilancia así como también las acciones que los servidores podrían realizar cuando una entidad no cuenta con un plan de vigilancia aprobado hasta la fecha ¿cuál sería la dinámica? ¿tú nos das las preguntas Cintia? Esas son en resumen algunas de las preguntas que están planteadas así que digamos esas son las temáticas que han sido incluidas lo vuelvo a mencionar para que las puedan considerar para la respuesta se menciona por ejemplo quién o qué instancia va a hacer la supervisión o la revisión de la aprobación de los planes de vigilancia se menciona también Vamos por partes mejor para porque es una pregunta respuestas rápidas ¿no? Ok Claro las normas las normas establecen que quienes hacen esta vigilancia o esta supervisión son dos organismos ¿no? que es CENSOPAS que es el Centro Nacional ¿no? de Salud para la Atención Ocupacional ¿no? que se llama CENSOPAS y en realidad las normas se establecen incluso ahí un mecanismo de poder hacer estas consultas ¿no? también ZUNAFIL ¿no? y también menciona otras competentes que en ese caso en otras competentes porque todos sabemos que ZUNAFIL en realidad hace fiscalización para las entidades para las empresas privadas o para entidades públicas que tienen régimen 728 entonces en el caso de las entidades que tienen 276 ¿no? y CAF es Servir quien hace esta supervisión que hace un momento dije el correo para hacer cualquier denuncia es supervisión arroba servir punto go punto pe definitivamente si hay temas de en los planes de vigilancia que no están contemplados temas relacionados a la salud misma eso digamos el área competente la entidad competente porque es el organismo técnico que ve todos los temas de salud ¿no? Ok tenemos otra consulta sobre cuando entra en vigencia el plan de vigilancia bueno desde que en realidad se han determinado las normas ahorita no recuerdo el decreto legislativo donde se definen las actividades esenciales las actividades conexas y las actividades complementarias ya desde ese momento en realidad hay personas que están yendo a trabajar presencialmente por ende el plan de vigilancia tiene que hacerse de manera inmediata para poder proteger y resguardar la seguridad de las personas que están haciendo labor presencial que no es de hace dos semanas sino ya por lo menos desde el mes de mayo abril-mayo Ok tenemos otra consulta sobre los grupos de riesgo consultan por ejemplo si es que tienen un familiar directo que es parte del grupo de riesgo por ser adultos mayores o padecer alguna enfermedad si pueden solicitar el trabajo remoto el trabajo mixto o dar facilidades laborales por temor al contagio propio y a sus familiares Sí yo ya lo mencioné en realidad si es posible es parte de las facilidades laborales que se está dando en una de nuestras normas y es que pueden pedir trabajo remoto licencia con goce obviamente compensable para aquellas personas que tienen digamos familiares directos y yo justamente mencioné quiénes son los familiares directos es cónyuge conviviente padres hijos que realmente donde además el servidor sea digamos el sostén de estas personas y puede solicitar estas facilidades laborales pero ojo estas facilidades laborales están sujetas a una fiscalización posterior porque en realidad si yo digo que mi padre es una persona adulta mayor de riesgo tendría que sustentar con algún informe médico que es una persona que sufre de hipertensión que sufre de diabetes que sufre de alguna de esas comorbilidades que ya ha definido en Minsa no es que yo verbalmente digo voy a cuidar a mi papá porque él sufre de digamos una cardiopatía grave entonces tengo que luego sustentar firmar una declaración jurada y con digamos un documento médico también puede exigir la entidad porque así está establecido la norma o sea tiene que haber un sustento y esto va a ser fiscalizado posteriormente ok también consultan si es que se podría considerar o en qué grupo de riesgo estaría ubicado el personal de limpieza pública en los gobiernos locales si este sería el grupo de riesgo medio si en la PPT yo había puesto un cuadrito un cuadrito donde estamos diciendo que riesgo medio son aquellas personas de limpieza pero que están haciendo limpieza en la zona COVID de los centros de salud o sea si digamos hay otra persona que hace limpieza que no está en una zona COVID sino está limpiando otra parte del hospital o la calle ¿no? eso no está considerado como riesgo medio está considerado como riesgo bajo aquí ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que nosotros tenemos que tipificar los puestos de acuerdo a la exposición del riesgo pero ¿para qué? ¿para qué identificamos ese personal expuesto a diferentes tipos de riesgo para poderle dar las medidas de seguridad que requieren las personas para su trabajo? ese es el propósito ¿no? por ejemplo si yo tengo una persona que está en riesgo medio necesito hacerle las pruebas digamos serológicas o moleculares cada cierto tiempo porque están en riesgo medio pero aquellas que están en riesgo bajo en realidad lo que tengo que darme son las EPP o sea las medidas de protección personal para que haga su trabajo porque esa persona de limpieza en calles sea municipio o sea gobierno regional en realidad tiene que estar protegida por la propia función que hace porque está haciendo una función esencial pero no es porque esté con riesgo de exposición alto ok si bien han ido surgiendo otras preguntas un poco por el tiempo lo que vamos a proceder a hacer el cierre tenemos las palabras del señor Winston Guaman quien en este momento está conectado que quiere dar algunas palabras en este momento si podrían activarle para que pueda habilitar su audio el señor Winston Guaman disculpe señorita Cintia si justamente estamos viendo para que lo puedan activar mientras van activando el audio señorita quiero agradecer al doctor Policarpio Chao Cabal director de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas a mis compañeros de la base gremial de Amazonas del personal de educación personal de la dirección regional de salud personal de el gobierno regional Amazonas a Olga Herrera a Aníbal Guamán a Walter Vilcarromero quienes ellos justamente con Lucho Vigil con quienes estamos formando esta organización que es bien grande de toda la región Amazonas y bueno en nuestra cabeza nos toca representarles a ellos y poder hacer una próxima réplica de este evento para que ellos puedan entender cuál es la importancia de poder tener un comité de seguridad y salud en el trabajo la importancia de este comité de poder hacer el plan de prevención y vigilancia del COVID-19 hacer también igualmente la identificación de los grupos de riesgo y no netamente pues hacer digamos como quisiera de repente la autoridad o digamos el jefe o el gobernador o el director de tal sector de tener que hacer volver al trabajador sin las medidas como gobierno regional tenemos actualmente les comentaré de manera muy breve para dar el pase de Winston se han detectado cinco casos COVID positivos en la región Amazonas muy lamentable estos compañeros administrativos quienes están sufriendo actualmente ahora a consecuencia de este COVID-19 muchas gracias a los panelistas nuevamente dejo en palabra al compañero Winston Guamán Hernández de la Pentub Cite CGTP buenos días Winston muy buenos días mi estimado Luis y en esta valiosa oportunidad que podemos dar un saludo al señor presidente de servir el doctor Martínez así como la doctora Magali y los funcionarios que lo acompañan la doctora Romy el doctor Eric y la señorita Cintec que está dirigiendo como maestro de ceremonia de esta capacitación nuestro gremio nacional es un gremio que no solamente se ha preocupado durante sus 58 años de hacer gestiones que tienen que ver con la vida gremial es decir con mantener otros derechos y avanzar a conquistar otros y siempre y marcados dentro de la norma dentro de la ley de modo que esta capacitación para nosotros nos estimula la atención que de servir presta nuestra federación y al sindicato base de Chapoyas a seguir con nuestra labor de también capacitar a los trabajadores hoy estamos con una claridad total que cuánto nos gustaría que esa claridad total frente a lo que significa la seguridad y salud en el trabajo en nuestras entidades en el marco de esta pandemia que ha hecho cambiar nuestras vidas y toda nuestra vida laboral quisiéramos que eso lo escuchen los jefes de personal los jefes de las oficinas centrales de administración porque ahí está el cuello de botella que decía la doctora Madral y cuál es el cuello de botella en tal o cual problema el cuello de botella es que muchas veces nuestras autoridades no toman la decisión que la ley autoriza a que pueda realmente realizarse lo que recomienda la misma norma hay entidades estatales hay universidades que no tienen hasta hoy constituido el comité pero la norma está bien clarísima y las recomendaciones de ustedes y prestar mucha atención a esa parte que la doctora Magali exponía se puede perdón la doctora Romy exponía que se puede ampliar el mandato o se debe procesar las elecciones en esa línea nosotros quisiéramos que servir si es que está dentro del marco de sus atribuciones entiendo a través de la de la supervisión que puede hacerse es llamar la atención a aquellas autoridades que se resisten a nadie le gusta estar que lo vigilen que lo fiscalicen y hoy está bien claro que los comités de salud y seguridad de trabajo deben ejecutar ese rol de vigilancia para que pueda equilibrarse realmente la relación laboral hoy que poco a poco nos iremos reintegrando seguro que el 30 de junio el gobierno a través del presidente nos dará algunas sorpresas más de repente ya no seremos hasta el 40% podemos ser hasta de repente un porcentaje mayor y entonces creo que la aspiración y la reivindicación primaria que se pone por delante de todos es cómo cuidamos la vida de los trabajadores cómo cuidamos su salud y de los familiares porque de repente el trabajador no está contagiado pero si alguien de su familia se contagió y ese trabajador llega a la casa resulta ya contagiado entonces si ha de ser mediante la supervisión de servir porque Zunafil a veces hemos recurrido nos dicen Zunafil no tiene competencia para los trabajadores del sector público si ha de ser a través de servir en todo caso nosotros tomamos debida nota para poder elevar realmente esas invocaciones que supervisen a tal o cual la autoridad nadie se imaginó seguro cuando se hizo la ley de salud y seguridad del trabajo en el gobierno de aquel entonces el presidente Ollanta que cuánto iba a servir ahora por ejemplo los comités entonces yo sugiero doctora Magari y demás funcionarios que tan pronto pueda llegar ese tipo de reclamos de los trabajadores porque ese es el problema el sindicato es el que tiene que reclamar el trabajador tiene que reclamar cuando ahí no se quiere implementar lo que para mí está totalmente claro a partir de ahora en que nos hemos enriquecido del conocimiento de lo que significa la salud la seguridad del trabajo debemos señalar que en el ámbito de los trabajadores de Estado ya estamos entregando como 200 fallecidos de acuerdo a la estadística y estamos hablando de un porcentaje muy grande de contagiados y que esperamos y deseamos que se puedan mejorar lo más pronto posible yo termino agradeciendo al doctor Martínez a ustedes doctoras por esta capacitación que nos propician a los trabajadores de las universidades del Perú porque en este instante si todos han copiado la directiva de la federación deben estar atentos a la capacitación como yo lo he estado ahora muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad bien muchas gracias señor Winston y a toda la audiencia que está acompañándonos esta mañana la verdad que para servir es un compromiso el poder hacer este tipo de actividades de difusión para que los servidores puedan conocer realmente cuáles son sus deberes y sus derechos también ¿no? nosotros de hecho esta pandemia nos ha cogido a todos digamos de sorpresa nadie estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo ni aquí en el Perú ni en el mundo entonces nos vuelca a todas las entidades públicas digamos automatiza procesos nos vuelca al trabajo remoto que antes era impensable para las entidades públicas pero también nos vuelca a un tema que antes no le dieron mucha importancia y es el tema de seguridad y salud en el trabajo ¿no? hoy en día este se ha vuelto un tema prioritario para salvaguardar la salud y la seguridad de todos nosotros que somos servidores públicos entonces si vamos estamos poniendo mucho reflector en el cumplimiento de todas estas normas que tienen que ver con la protección de ustedes de nosotros y que además va a tener como correlato la protección de nuestras familias entonces sí les pido que nos ayuden ¿no? con las denuncias ¿no? cuando realmente necesitamos intervenir de manera de oficio o de manera concurrente para poder inmediatamente digamos intervenir con las entidades y poder averiguar qué está pasando en determinada entidad muchas veces lamentablemente servir no es una entidad desconcentrada y entonces muchas veces nosotros no tenemos llegada ¿no? a digamos todas las entidades públicas de nivel subnacional pero para eso están digamos los gremios sindicales están los servidores ¿no? que pueden hacer este tipo de denuncia para que nosotros podamos tener las alertas necesarias y poder intervenir y de alguna manera instar a los directivos a los responsables de las entidades a que cumplan con estas medidas que no están escritas en un papel solo para mirarlas sino para cumplirlas ¿no? entonces trabajemos juntos en esto ¿no? realmente yo desde la vez anterior que hemos tenido una reunión con ustedes dejamos la puerta abierta para poder realmente seguir difundiendo esto ¿no? y lo convoco señor Winston para que realmente podamos hacer lo mismo con otras regiones con otros con otros gremios sindicales de otras regiones para poder seguir difundiendo estos temas de seguridad de salud para que porque realmente es de beneficio de todos nosotros entonces muchas gracias nuevamente por la atención y estamos dispuestos a que realmente podamos seguir capacitando que podamos seguir informando sobre todo y sensibilizando no solamente a ustedes sino también a la capa directiva para que realmente pueda saber qué es lo que tiene que hacer en este contexto de pandemia ok bien sin más entonces gracias gracias al nombre de mi equipo que realmente hoy día ha compartido conmigo la exposición y esta jornada laboral y nos estamos viendo en la próxima oportunidad hasta luego gracias gracias doctora Magali gracias doctora Cintia doctora Rumi doctor Eric muy agradecidos esperando pronto podernos encontrar físicamente por esta región por Chachapoyas y poder compartir platos típicos de nuestra región agradecimiento a quien me acompaña mi equipo a Karin Tuesta a Cintia Díaz Plasencia por ahí se relaciona con el nombre de la doctora Cintia Díaz gracias Karin Tuesta gracias Adela Guevara gracias Carlos Rojas gracias doctor Policarpo y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy agradecimiento total a nombre de la PENTU a nombre de la región Amazonas y muy especial de la tierra quien quiero mi Chachapoyas muchas gracias